Ah, son brutos. Yo les digo titanes. Serenísima República de Venecia, 1486. ¿Qué pasa? Eso es que fracasé. Y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte. Porque estamos en carnaval y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro. Seguro que tengo algo por aquí. Gratia, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del Códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego, pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marco Barbarigo Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio Últimamente le he visto en compañía de... Bueno, amigos comunes Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorsoduro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno... Lo es, sí A su manera Y hecho Hoy no puedes ir armado por la calle Gracias, Leonardo Respecto a esa máscara ¿Qué haría sin Leonardo este cuate? Marco Barbarigo Aunque era su hermano Agostino El predestinado a la grandeza Marco también dejó huella en la historia de Venecia Convertido en un tirano desde que aprendió a andar Si quería cualquier cosa La tenía Hay registros sobre sus joyas Flotas enteras de barcos Y otros caprichos pagados por su familia O encargados por él mismo Y está su vida privada Al parecer La esposa de Marco Carlota Estuvo casada con su escolta Dante Moro Dante era capitán de la guardia urbana Y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia Se supone que Marco era íntimo amigo suyo Pero fíjate Marco decide que quiere a Carlota En la religión católica El matrimonio es hasta que la muerte os separe Y Marco es creyente Así que organiza un ataque contra Dante Dante recibe tres puñaladas en el cuerpo Y una en la cabeza Pero no muere Y se recupera con graves daños cerebrales Dante se convierte en un niño ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante Como su guardaespaldas Y hace que firme una confesión Para anular su matrimonio Marco toma a Carlota Y conserva a Dante como esclavo personal ¿Qué tío más majo? Esto es de una telenovela Máscara de carnaval Te permite ir de incógnito Bien Oh, ya tengo la capa veneciana Quítate tú Me encanta el efecto del agua en el traje Vino de Venecia Celeste Venecia Verde azulado Ah, hijo Cuchillos o medicina No, medicina A ver por qué me ando muriendo Ah, mira Me alcanzó para todo Y es así como me quedo pobre Y tengo que asaltar A esta señora Oh, enoja Vamos, vamos Pelea Ah No estaba listo ¿Sí? Pero ahora sí Ah, sí Aquí hay una atalaya 12.943 Tengo que vaciarlo Si no, su hermana se lo va a acabar todo Una forma rápida de subir Entonces tengo que ir a matar al tío loco Que se quedó con la novia ¿Qué misiones? Bien, pero esas ya Agua clara Una obsesión o sin nada Uh, dinero, dinero Ahorita si no haces falsección Agarra, agarra No, no, no Esta gente de Venecia es muy rica Deja cosas así No más Cabrón No seas tímido Los precios son tan bajos Ah, voy con la Con las damas Antonio, tenemos que hablar ¡Hecho! ¡Hecho, auditore! Teodora Te presento al hombre Con más talento de toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora No te consideraba un tipo tan religioso Depende de tu concepto de la religión, hijo mío No solo hay que dar alivio al alma de los hombres Ven con nosotros, Ezio Tómate una copa con estas damas Ah, asesino, criminal Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero Pero si es verdad que posees tantos talentos, Ezio A por él Cachetona Damisal en apuros Ajá ¿Quién anda matando a las chicas? No te acerques más O mataré a otro ¿Qué pasa contigo? No me obligues a matar a más Muere, perra Hola, señora Señorita Pues hace bien Todas te damos las gracias, Ezio ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio Supongo que sabrás por qué estoy aquí Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbarigo Ya hicimos esto En otra ocasión Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior Lo malo es que nunca sale de palacio Sí Excepto Esta noche Marco no se perdería el carnaval ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad Pero entrar en ello no será fácil Para ello necesitarás una máscara de oro Si estás pensando en fabricarte una Ten en cuenta Que están controladas Por suerte para ti Tengo una idea Para ver si te conseguimos una máscara La monja más lista La monja mangos Que hayas otras cositas Habla con Tedoro sobre Marco Barbarigo ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí Perdóname, pero ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho Estoy casada con el señor ¿Y aún así regentes un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello La forma en que practico mi fe Y lo que hago con mi cuerpo Son decisiones Que solo yo puedo tomar Como a muchas otras jóvenes La iglesia me atraía Pero los creyentes de esta ciudad Me decepcionaron Los hombres llevan a Dios en su cabeza Como una idea Pero no lo sienten en su cuerpo Ni su corazón Los hombres deben aprender a amar Para obtener la salvación Mis chicas y yo Les enseñamos a hacerlo Como ninguna iglesia admitía mis ideas Cree la mía propia No es muy convencional Pero mis cuidados Fortalecen el corazón de las hombres Y endurecen otras cosas Exacto, exacto, men Oh, la mera fiesta Eh, eh, eh Señores, señores, señores Venid todos, por favor Los juegos del carnaval van a empezar ¿Quién se atreve a competir Por este magnífico premio? Este año, como todos La máscara de oro Permitirá entrar A una sola persona Al baile privado De nuestro amadísimo dogo Animaos para conseguir Esta excepcional recompensa Venid y competid La persona que venza En todos y cada uno De los cuatro juegos Será invitado personal Del dogo esta noche Oh A ver si lo consigues, Ezio Claro ¿Qué hago? Ay ¿Verdad, niña? Señores, señores Este puede ser el desafío Más fácil O el más difícil Un juego de carisma Y encanto Dad un paso adelante Para ver Quien gana el premio Bienvenidos Caballeros Ganéis o perdáis Os aseguro que este Va a ser vuestro juego Favorito Señoras El juego consiste En lo siguiente Todas las damas Del distrito Llevan lazos Vuestra misión Es obtenerlos Quien consiga más lazos Antes de que se cumpla El tiempo Estará un paso Más cerca De la máscara De oro Redada de lazos Consiga más lazos De las damas Del carnaval Ajá O sea que las voy a toquetear Interesante Hola Hola ¿Queréis algo para mí? Ven a mí Hoy os veo A todas Mis visitas Cada que te pones Pedo cabrón Con esa Harina de vaca ¿Te importaría Darme un lazo? Ey 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 Las del circulito ¿Puedo ir con vosotras? Qué fuerte Qué fáciles son ustedes Hoy os veo Hoy os veo A todas Mis visitas Qué guapo ¿Te importaría Darme un lazo? Dame un lazo Maldita Oh no Miren Nah, 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 nah Fue un lazo ¿Qué tal vecino? Ay Hola Señores Gané Ya tenemos Ganador Has conseguido Más lazos Que ningún otro Demostrando Que eres El favorito De las damas Estás Un paso Más cerca De alcanzar La gran recompensa Redada De lazos Vete tú Rarito Momento Aquí está Más cercana Estaba igual De lejos Bien ¿Dónde está? Oh Aquí Un paso Un paso al frente Para participar En este juego De destreza Y agilidad ¿Quién capturará La bandera? ¿Quién ganará El premio? Benvenuti Benvenuti Las reglas Las reglas Las reglas del juego Son muy simples Capturar la bandera Del vecino Y llevarla A vuestra posición De inicio Para marcar Si el otro bando Tiene la bandera Tendréis que derribarlos Para robárselas Si sois los primeros En capturar la bandera Tres veces La máscara de oro Puede ser vuestra Ok Algo así como Halo ¿No? Corre Améntate No seas marica Es que parezca fácil ¿Dónde está? Ah Ahí viene Corre Corre Hijo de Soy bien Corre Corre Eso es todo Me encanta Me encanta la música No Ahora sí me la voy a ganar Corre 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 Tenemos un ganador Has capturado la bandera del enemigo Sin perder la tuya Demostrando que eres un guerrero sin parangol El premio está cerca Perfecto Que bonito carnaval Una página del codice que no puedo ver Ah, esa hoja, me acuerdo cuánto me costó buscarla ¿Cómo explorar este lado? El siguiente Veamos quién hace el mejor tiempo Y vence a sus vecinos ¿Quién ganará el premio? Bienvenuti, bienvenuti ¿Estáis listos para poneros a prueba En un juego de velocidad y resistencia? Diversos obstáculos os aguardan El juego es sencillo Pero terminar resulta casi imposible Empezad cuando estéis listos El primer concursante que mata el récord Estará más cerca de la máscara de oro A la carrera Quítese No sé quién me sigue Pero yo No sé quién me sigue Me encanta Me encanta pasarme Un dinero Acá ya te voy Una vez que tengo la música inspiradora No puedo perder No seas cabrón Canta que es el Santos Dos que tú no quieres Una más Ay, contame incluida Has ganado Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia Ya estás a un pasomenos del gran premio Esas caras de odio Te va a matar, culero ¿Quién se anima al combate? Bienvenuti lotatori El juego es muy simple Pues solo tiene una regla No hay armas Luchad hasta que solo quede un hombre en pie Serás tú O tú ¿Quién ganará la máscara de oro? Sin nada más estoy yo Los tramposos nunca prosperan Ah, soy tramposo Sí 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 Céntralo, sí Céntralo Con gusto Batada en los huevos Oh, el titán Muere este pinche gordito Parece que este tipo se cree una especie de campeón Vamos, Dante Demuéstrale lo equivocado que está Lento Yo voy a sacar la espada No muy chingón, eh No porque estás mamado y tarado Me vas a ganar Te lo dije ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? Puro soborn Ah, de cuchillito Ah, de cuchillito Sí que queréis jugar duro, eh Vamos, vamos, vamos No me pegues, culero No me pegues, culero No me pegues, culero Su glorioso y magnífico final Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz El más fuerte El más astuto Estratega Y obviamente el favorito de las damas Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos El ganador de la máscara de oro es... El ganador de la máscara de oro es... Dante Moro Dante Moro Buuuu El moro Te veremos esta noche Buuuu Ah, que robo Ah, que robo Que se esfuerza si no lo van a dejar ganar Hola Shhh Lo siento Ezio No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas Ja, pues haberlo pensado Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro Pues se dirige a la fiesta del Dogo Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí, ya sabes lo que está en juego No, si lo matas cancelarán la fiesta Y Marco volverá a retirarse a su palacio Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara con sigilo Mis chicas te ayudarán Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara Va bene, puedo hacerlo Ay, 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 ay Algo de diversión, roba la máscara de oro de Dante Vale, perdón Dejame la historia Ejame la cosa Si no, 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 no Lo acaban de venir Trae Y nunca se que le quito No, no, no Ni siquiera Ni siquiera Oh no se bota, ni porque es printe. Acompáñenme señoritas. ¿Dónde chingadas está? Ah, ya lo vi el pendejo. Aquí viene el joven señor, cuya valencia es sorpresa. Les va a dar tal paliza a los guardias. Se pensará que escaman a la otra asesina. Bien hecho señoritas, bien hecho. Se lo quiere el cofre señorita, no se espante. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Ah, era acá. ¿Qué tal? Ok. Ok. Ah, se puede hablar. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Hay cosas más importantes en juego, lo sabes. El elegido para gobernar fue Marco. Quizá tu padre pensaba que Marco no valía para eso, y por eso alentó más tus ambiciones políticas. Pero tal como están las cosas, eso gané. ¿Dónde está el cofre? Yo nunca quise ser dono. En ese caso tienes lo que buscaba. El poder es algo más que riqueza. Mi hermano no se da cuenta de que solo lo eligieron por su dinero. Lo eligieron por su sabiduría y su liderazgo. ¿Y en esto es en lo que emplea su sabiduría? ¿En un espectáculo de luces? Después de esconderse en el palacio mientras acidarse en Esprona, ¿cree que unos fuegos artificiales harán que la gente olvide sus problemas? ¿A la gente le gusta el espectáculo? ¡Signore e signori! ¡Os presento al bienamado Dogo de Venecia! ¡Bienvenuti! ¡Amigos! ¡Bienvenidos a la fiesta más importante del año! ¡Haya paz o haya guerra! ¡Prosperidad o pobreza! ¡Venecia siempre celebrará su carnaval! ¡No va a bajarse de la barca! ¡Tendré que nadar hasta aquí! ¡Yo no lo haría! ¡Te van a descubrir! ¡Entonces me abriré paso hasta aquí! ¡Esta noche! ¡Para celebrar nuestra grandeza! ¡Las luces de Venecia iluminarán el cielo! ¡Cállate que ya venía nada! ¡No! ¡Es demasiado pronto! ¡No estoy listo! ¡Nunca se está listo! ¡Que la muerte sea piadosa contigo! ¡Requiezca a ti Pache! ¡Me vas a durar! ¡Hey! ¡Déjenme señoritas! ¡Mierda! ¡Al carajo! ¡Yo me voy! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Para ver! ¡Quizá en otro camino! ¡Así es! ¡Matalen a mis señoritas! ¡Vr**a! ¡Mierda! Parece bastante arriscado. Eso creó usted, pero no. Cómo molesta. Primero en la sociedad, dame dinero. Y luego estos que tocan bien feo. Que se usa tu misma arma. Cállate, no me delates. Ah, esa señora monja. De pensamiento liberal. Uh, dinero. Bueno, cartel mío aquí de arriba. Ah, pedo. Pues dónde es? Por arriba para ir de sorpresa. Muy bien hecho. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Eres un héroe. Debes de estar agotado. Ven y relájate. Ajá. El salvador de Venecia. Qué puedo decir. Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, Ingo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax. Lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. Chicas. Ey. Era cuando esté el trato, ¿sabe? Y diga el rarito ese que no dude de mí. Oh, sí. Y diga el rarito ese que no dude de mí.